La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura pretende unificar la medición de los gases de efecto invernadero en la ganadería con el objetivo de crear una guía única de medición en el mundo. Especialistas en cambio climático de los distintos países se reunieron en Roma. El representante de nuestro país en el evento, el ingeniero agrónomo Gonzalo Becoña, destacó que se trata de una iniciativa de la FAO que pretende armonizar los sistemas de medición de los gases de efecto invernadero que emite la ganadería. El especialista en esta temática nos da los detalles de lo sucedido en el encuentro que transcurrió a principios de este mes. Es una actividad muy buena, creo que la iniciativa de FAO es muy buena. O sea que a nivel mundial hay una controversia muy grande sobre lo que hace a las metodologías de cálculo en sistemas de producción, especialmente los vacunos. Y bueno, esta iniciativa de FAO que convoca a distintos sectores y sectores privados en el mundo, grandes cadenas de supermercados, gobiernos que están interesados y ONGs ambientalistas que están interesados en unificar criterios de medición. Creo que esta iniciativa es muy valiosa porque va a brindar guías claras para medición y que todos los puedan utilizar como referente y tener en su país. Siempre mirando desde la óptica de FAO de buscar la sustentabilidad de los sistemas de producción. ¿Qué tipos de guías, sobre todo lo que tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero, se maneja o no hay a nivel justamente productivo en diversos países de esta tierra? Sí, hoy lo que hay es un tema, por eso es el problema, porque en realidad guías fueron creadas por muchas certificadoras, o sea, están las ISO o otras que son la PAS 2050, algunos que son de origen inglés, los franceses han desarrollado sus propias y Estados Unidos ha desarrollado las propias, siempre basados en un mismo tema, o sea, tomando las mismas consideraciones, pero con algunas divergencias entre unas y otras. Creo que esta iniciativa de FAO, que la va la FAO y donde esto interviene en varios sectores, creo que le da una importancia mayor y creo que en el futuro el tema de unificar criterios y armonizar una guía única va a ayudar mucho para que los países puedan empezar a adoptarla y por lo menos, esto no quiere decir que la tienen que hacer sí o sí, pero bueno, ahí va a haber una guía que pueden empezar a compararse o empezar a medir a lo largo del tiempo cómo viene el comportamiento de las emisiones en los sistemas de producción.